buenos días mi gente hoy es miércoles ombligo de la semana y nos vamos a subastas hoy nos toca con el cowboy este ahorita van a ver por qué le decimos así el otro día nos tocó con nuestro viejito y ahora nos vamos con el cowboy así es que se me hace que ahora nada más vamos a ir a tres o cuatro locaciones pero donde vamos ahorita de hecho es la locación que más me gusta porque es una área donde hay mucha de hecho hay este mucha casa bonita y es donde vive la gente de dinero así es que por eso nos gusta subir a esta locación y este no va mucha gente porque está bien lejos y este y como nos queda nosotros aquí cerca de donde vivimos nosotros siempre vamos acá a mí como la otra gente vive un poquito más lejos que nosotros no les gusta venir hasta acá arriba así es que nos queda muy bien este y hoy de hecho no viene el señor gabriel nada más viene mi mamá salud de man buenos días así es que dejamos ahí el señor gabriel en la casa porque tiene que hacerle unos arreglos a la traila se nos se nos cayó una llanta bueno no se nos cayó la llanta pero como que se quedó baja y no sé qué le pasó así es que la tiene que arreglar así es que no lo van a mirar ahora este y hay disculpen no sé si se alcanza a ver muy bien que el vídeo está bien sucio pero ahorita vamos a ir a las subastas así es que esperemos que les guste este vídeo no se les olvide por favor suscribirse a nuestro canal para que miren todos los vídeos de todos los que subimos de obviamente de lo que sacamos y de lo que compramos así es que ahí nos miramos en las subastas ya vamos a la primera locación dijo la primera unidad ahí vamos al tercer piso primero este es el primero un montón de colchones una tele viejita no 32 32 se va a rockar me 50 bid anybody a 50 bid no i can see anybody down this hallway anybody fifty dollar bid anybody go fifty 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 dollar bid anybody fifty do twenty five and get it started 25 anyone 25 all a bit anybody go 25 five anybody 25 any interest No, no, no. No, 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 no. We've decided to come out alone today. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Tengo que ver si los ojos de la puerta. Ya sabes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está listo? Esta es la última. ¿Quieres que es la última? Vamos. Bueno mi gente, como miraron allí, en esta locación no compramos nada, de hecho que nada me gustó, pero ya vamos a la siguiente locación, así es que a ver si hallamos algo acá, pero nada más le iba a decir porque ya miraron por qué le decimos el cowboy, si lo miraron. Aquí llegando a la segunda locación, estamos esperando a ver que llegue el cowboy, y ahorita vamos a entrar, aquí se me hace que dijo que había, ¿cuántos? ¿6? Algo así. Así es que vamos a ver qué hay. No, no lo voy a ver mi lista, ¿есть a mi otra nota? No, es ahí, 21, 21. No, 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 no. No, no, no me hagas tu list, te cango lo que no. Aquí es tu lista, lo que es lo que quieras. Lo que me hagas, sí, lo que es tu lista. Lo que tú lo hegas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Está bonito el 2ºC! son de tela o de piel no, son de piel no dejas de ver es es todo en español es todo lo que? es todo en español oh, ¿qué? ya you're going to have a blank look on your face the whole time yeah there's a hand drug to haul it out with i'm pretty young two honda civics outside i want the honda the little honda i never have to clean the honda the baby the honda yeah nice fire we are going to the first and what place do we now? in the third place no I got nothing Ya vamos a la primera unidad en la tercera locación. ¡Oh! ¡Tiger! ¡Tiger! Shell, corner cabinets, curiosos, or whatever you call them. It's like it's stuck in the back, you can't see it. Ten feet worth, unit number 352, start out at $100, anybody got $100 on it. At $100, anybody got $100? Yes. I got a $100 bid over there, who said yes? No, he was talking to directions. Oh, alright. At $100, anybody got $100? How about $50 bid, anyone? At $50 bid, anybody go $50 on us? At $50 bid, anybody get $50 bid, anybody at $50? $25. I got $25, but he go $50. I got $25, anybody at $50? No, I got $25, anybody at $50, all in and all none at $25. Sold for $$25,000. Sold for $25,000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira una motito! ¡Oh, Mondo! ¡Gracias! ¡Esto va a parar de gritar! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! Bueno, mi gente, ya salimos de la última locación. Nada más agarramos uno ahora. De hecho, no sé si recuerdan, es el que estaba todo lleno de... Estaba bien arregladito con las cosas negras, con los muebles negros. Se mira bueno, a ver si... Qué nos sale. Ahora, de hecho, no había muchos, pero eso era una área buena. A ver qué nos llega a salir. Muchas gracias por haber mirado este video. Por favor, por favor, suscríbanse a nuestro canal, déjenos comentarios y ahí los miramos para la otra, mi gente. ¡Gracias!